Hola, una vez más estamos en nuestra fecha de cada tuesday en CI Conference. Nuzon o Canadá, bienvenido. Y bueno, iniciamos el tema del día de hoy, cómo postularse a trabajos en Canadá desde su país. Y para esto tenemos a nuestra invitada Alejandra Machado, especialista del servicio de integración. Muy buenas tardes, Ale, y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy contenta de esta invitación. Siempre me encanta estar con ustedes. Gracias. Y bueno, Ale, cuéntanos, por favor, ¿es posible o no encontrar trabajo en Canadá? Sí, efectivamente. Existen muchas experiencias de personas que han conseguido trabajo estando en el exterior. Eso depende, obviamente, de las competencias, de la profesión, del nivel del idioma y también de la experiencia en el campo laboral. Y bueno, también es un honor presentar con ustedes a nuestro consultor reglamentado en inmigración, Jesús, bienvenido el día de hoy. Tenemos muchas preguntas que hacerte. Así que la primera es algo que nos preguntan frecuentemente. Si la familia puede venir con el trabajador. Bien, pues antes que nada, me gustaría saludarles a todos ustedes. Entonces, ya Alejandra dijo, depende uno de los factores, el nivel. Y les quiero explicar que el nivel puede ser un nivel que le llamamos aquí en la clasificación canadiense cero. Por ejemplo, alguien que viene como un director de proyecto. Ese es un nivel cero. Si viene un ingeniero a trabajar como tal o que necesita un título profesional, es nivel A. Si alguien viene como un auxiliar de enfermera, es nivel B. Y si viene alguien como un chofer de camión, es nivel C. Pero si viene como cajero de un supermercado, es nivel D. Entonces, cuando alguien nos pregunta, es que mi familia puede venir, si tu categoría es B o superior. Es decir, un director, un profesional o un técnico. Sí, pero si viene alguien abajo de ello, pues ya no podría venir la familia. A veces los campesinos quieren venirse con la familia. No pueden, porque la categoría es D o C. Entonces, ahí está la respuesta. Y mismo, aclaro, puede funcionar también para los que están aquí. Los que tienen permiso posgraduado, la misma historia. Si usted no tiene un trabajo, oferta de trabajo categoría B, su cónyuge, aunque tenga un permiso de posgrado, no podrá tener un permiso si es que usted no tiene la categoría B o más. Y bueno, ¿qué profesiones entonces tienen más posibilidades de ser contratados? Efectivamente, tenemos profesiones y ocupaciones. Entre las profesiones, pues hay muchos, digamos, ingenieros, la parte informática, la parte de sistemas, ingenieros civiles, mecánicos. Digamos que las ocupaciones o los cargos, cargos directivos, cargos como auxiliares, áreas técnicas, salud, la construcción mismo, el tema de la agricultura. Una pregunta, ¿un ingeniero o un técnico en plomería o un chofer de camión pueden encontrar trabajo? En teoría, sí. Lo que pasa es que no es suficiente el diploma ni su experiencia. Lo más importante son los permisos para ejercer su profesión en el territorio canadiense. Hay ciertas profesiones que tienen órdenes profesionales que permiten o no trabajar en el territorio. Entonces, encontramos, por ejemplo, ciertas áreas que te exigen también certificaciones y permisos. Entonces, encontramos, por ejemplo, choferes de camiones, plomeros, electricistas. Hay unos permisos, unas licencias para poder ejercer. Y también depende, por ejemplo, de las empresas o el gremio que permitan o no. Hemos conocido casos de empresas que, por ejemplo, en el sector de los camiones, que las empresas ayudan a estas personas para que puedan obtener el permiso para ejercer aquí. Y bueno, de acuerdo a tu experiencia, dinos, ¿cuáles son los requisitos para poder postularse a un trabajo en Canadá? Ok, sí, está el tema del nivel del idioma. Es indispensable poder sostener una conversación, poder comprender lo que te dicen y poder expresar a nivel oral. Están las competencias laborales, demostrar estas competencias que están certificadas. Y también el tema de los antecedentes profesionales y personales. Entonces, es importante convencer al empleador y por eso, más allá del diploma, es necesario, en el momento de una entrevista, poder hacer feeling, empatía y química con el empleador para uno venderse y darse a conocer. Y bueno, Jesús, ¿por qué es difícil que los empleadores canadienses contraten extranjeros? Bien, Wendy, te puedo decir que, en primer lugar, no es difícil, por ejemplo, si usted es la perla rara que se encuentra ahí en el mundo, que no sabe cómo encontrarla, le apuesto que si usted lo encuentra, no importa lo que cueste, trágueme, por favor, a ese trabajador. Me he encontrado personas especializadas en máquinas de plástico, me he encontrado a personas especializadas en ciertos sistemas, los van a traer. Eso no es difícil. El problema está en que, en ocasiones, si usted quiere trabajar, pero usted es un empleado más, usted no es la perla rara, ahí entonces el empleador va a comenzar a preguntarse, oiga, yo voy a pagar mil dólares por ese trámite de justificar, voy a seleccionar a los canadienses que tengo que decir al gobierno, este no, pero el que está al extranjero sí. Entonces, si usted viene como un cultivador de miel, le apuesto que sí lo van a encontrar porque no hay muchos acá, o un desinfectador de catástrofes, de incendios, que entran ahí a ponerse como negros, limpiando, que a veces los canadienses no lo quieren hacer. Pero son compañías especializadas que también lo pueden contratar. Pero la pregunta es, pues, si es alta demanda, va a ser más fácil. Si es más o menos, quizás no lo van a encontrar. O si es más baja todavía, le va a decir, señor, ni siquiera muchas ocasiones, como ya Alejandra lo mencionará, ni le responden los e-mails, porque es extranjero, es temporal. Bueno, no sé si realmente valdrá la pena contratarlo. Bueno, ahora sí, sigamos con nuestra invitada. Alejandra, ¿cómo conectarse a ofertas de empleo que se encuentran en distintas plataformas? Sí, efectivamente, existen diferentes plataformas o motores de búsqueda de empleo. Por ejemplo, Indeed, Jobam, Dubílico, entre otros. Lo ideal es poder conocer las ofertas de empleo, saber cuál es el perfil, qué es lo que esperan los empleadores. Generalmente, los empleadores nos ofrecen la lista de competencias, la lista de las funciones, de las tareas que se van a realizar, y de cada uno de nosotros está poder demostrar en nuestra hoja de vida que tenemos las competencias que ellos están buscando. ¿Y solo buscando en los motores de empleo, ahí encontrarás los empleos? No, digamos que sí se puede aplicar desde los motores, desde las bolsas de empleo, pero también hay una estrategia que es muy recurrente aquí en territorio canadiense, que es, DITU, como la candidatura espontánea, lanzarse, llamar, mandar tartas, correos, contactar a los empleadores de manera tal que nos podamos hacer conocer. Entonces, muchas veces, a través de los motores de búsqueda, vemos las ofertas de empleo, pero la recomendación sería conectar directamente con el empleador para que tengamos una opción de contratación. Y bueno, Jesús, algo muy triste. Dinos, mucha gente busca empleo y va a Facebook o a YouTube a buscar un empleo y son víctimas de fraude. ¿Cómo se puede evitar esto? Bueno, Wendy, esto es pan de cada día. Desgraciadamente, muchas personas al día de hoy son víctimas de fraude, pues, por la misma necesidad, ¿no? O sea, la pandemia está arrasando con muchos mercados laborales y entonces no hay buen empleo, entonces yo quiero buscar un empleo. Me dicen que en Canadá hay mucho trabajo, pues, por lo tanto, busquemos. Pues, escuchemos un video de unos minutos de mi querido amigo y youtuber muy famoso, el más famoso de Canadá, Diego Seúl Reina, quien él lucha constantemente en esta realidad. Escuchémoslo. Como el hispano promedio no tiene ni idea de cómo funciona el sistema migratorio canadiense y por lo general no se informan de fuentes oficiales, surgió un gran mercado de estafas de falso trabajo en Canadá en redes sociales. Facebook está lleno de mentiras, ladrones haciendo fraude y medios muy conocidos dando falsas esperanzas. De forma muy irresponsable y vergonzosa. Este video es mi intento a frenarlos. Primer paso. Cierra tu sesión de Facebook y WhatsApp. No busques en redes sociales. No hay trabajos en Canadá aquí. Solamente hay fraude. El verdadero paso número uno para que no pierdas tu tiempo desde el principio. Asegúrate primero si eres admisible. Bien, pues ya se dieron cuenta que para la cuestión de buscar un empleo en esos lugares que están por ahí, no lo hagan. Simplemente no paguen a nadie por decirles yo tengo una oferta de trabajo, ya está garantizado tu empleo. No, no, no. Fácil. No paguen en ningún lado para que eviten ser víctimas de un fraude. Pero bueno, eso no todos los que están interesados en informarse están aquí viéndonos ni ven a Saúl Reina. Así es que desgraciadamente seguiré asistiendo. Así es que cuando escuchen algo así no los vayan a engañar. Pero bueno, eso es algo que aquí tenemos que evitar. Por eso, como dice mi querido amigo Saúl, infórmese, investigue, vaya a la fuente y podrá tener usted un buen éxito o busque otra estrategia si es que no encuentran empleo. Para eso estamos, para ayudarle. Así es. Suscríbanse a nuestro canal para que así tengan más información. Y bueno, señor Hernández, díganos cuál es la justificación que debe hacer un empleador de un LMIA. Bueno, hablábamos hace un instante de que un empleador tiene que decirle al gobierno yo quiero tener un trabajador. Hay dos formas de obtener un permiso de trabajo. La primera forma es que el empleador no usted. Siempre es el empleador. El empleador que usted contactó, el empleador que convenció haga un LMIA. Es la primera vía. En francés se llama EIMT. Es un Labor Market Impact Assessment o un Etude d'Impact de Marché de Travail. Esto significa que un empleador debe hacer un estudio en la cual el extranjero que va a llegar no tenga un impacto negativo. Es decir, que no vaya a quitar una mano de obra un canadiense porque entonces no tiene caso. Ustedes saben que aquí los canadienses reciben hasta un chequecito por no trabajar o por no tener empleo. Ahora, en el caso debe ser positivo. O sea, que va a aportar a la empresa porque no hay trabajadores canadienses y para eso hay una serie de mecanismos y procesos que el gobierno le va a exigir. Nadie está exento. Así sea un campesino, que sabemos que aquí no hay campesinos para cultivar, a todas las granjas necesitan el LMIA. Así que, por favor, busque un LMIA. Ustedes quieren un campesino, busque una empresa directamente. Muchos me dicen, ¿dónde están esos trabajadores de empresas? Señores, eso no es que se hayan cantidades, es caso por caso y pidan, por favor, hablar con el empleador para que sepa si realmente está validado su LMIA. Si no, busque y convénzalo que es uno a uno, no importa, es una granja, sea una gran empresa, contáctelos directamente y convénzalos. La otra opción es venir por tratado de libre comercio. Tratado de libre comercio es yo justifico que hay, mi profesión está exenta, solo ciertos países, verídiquenlo, por ejemplo, hay de México, de Perú, de Colombia, Chile, quien van a poder hacerlo, ciertas profesiones, la mayoría de ingenieros y que les van a dar un buen salario. Así es que, esa es otra forma de dar, esos, los del tratado de libre comercio, no tienen que hacer el LMIA, no tienen que hacer la justificación, pero tienen que pagar al mismo nivel que un canadiense. Y bueno, Alejandra, ¿qué consejos o recomendaciones nos darías para prepararnos en la búsqueda de un empleo en Canadá? Ok, primero que todo, como lo dijimos anteriormente, las competencias lingüísticas, tener una muy buena capacidad de hablar, ya sea en inglés o en francés, poder sostener una conversación, ya sea una llamada telefónica, una entrevista por todos estos medios. Hay otro, el segundo elemento sería la investigación, hay que conocer el mercado de trabajo canadiense, saber qué es lo que gustan, qué buscan los empleadores, qué es lo que necesitan, no es suficiente hacer una hoja de vida diciendo cuál es nuestro diploma, hay que demostrar cuáles son las competencias y esas competencias tienen que estar asociadas al mercado laboral actual. Por otra parte, está el hecho de que podamos hacer una planeación, definir las actividades para el proceso de búsqueda de empleo, es como en nuestro país, nos sentamos, conocemos las ofertas, contactamos las empresas, dar tiempo, enviar las hojas de vida que nos permitan también prepararnos para una entrevista. Conseguir trabajo no es de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Hay casos de personas que les ha ido muy bien y rápidamente los contratan, hay otros que hay que dedicarse un poco más para poder conseguir esa oferta de empleo. Y, por último, buscar en las páginas de gobierno, hay centros comunitarios, hay provincias que tienen diferentes recursos, centros de reclutamiento que permitan, por ejemplo, poder acceder a esas ofertas de empleo. Y, bueno, Alejandra, ¿qué ofrece CEI para estos casos? Ok, CEI Canadá ofrece, digamos, como dos posibilidades o dos recursos, ¿no? El primero es una evaluación gratuita de una oferta de empleo que permitamos saber, por ejemplo, si contamos con todos los requisitos necesarios para ser leídos. Y el segundo es un proceso de apoyo a la búsqueda de empleo. Lo que hacemos es utilizar las herramientas de los centros de formación de búsqueda de empleo aquí en Canadá para que conozcamos cuál es la metodología y qué es lo que buscan estos empleadores de un candidato. Perfecto. También lo que ofrecemos acá, si quieren voy a compartir en mi pantalla para que sea muy claro y preciso lo que podemos ofrecer es a ustedes de manera gratuita, ¿sí? Entonces, miren, pueden venir a la página de CEI Canadá en donde aquí dice contáctenos y si usted pone la opción de entrar a buscar una posible evaluación para un trabajo, pónganos sus datos, su información y díganos ahí que usted ya tiene una oferta de trabajo, envíenos por esta plataforma su oferta de trabajo en la cual nosotros vamos a hacer un perfil de su empresa donde vamos a colocar, pues usted nos dirá cuál es el nombre de la empresa, cuándo piensa entrar a trabajar usted, qué compañía, cuáles son los contactos que está, vemos, para tenerle una evaluación preliminar, cuánto salario le van a dar, es que ya ha tenido un LMA, cuántos empleadores tiene, porque hay ciertas reglas que completar, no solamente es que ya quiere venir y preguntarle también cuál es el título que le está ofreciendo, cuáles son sus licencias que usted tiene, cuál es la clasificación, si es que la conocen, para buscar todas sus habilidades y la posición que le podemos ayudar y de esta manera podemos pasar ya, si quisiera, más adelante, esto es totalmente gratuito, darle esa observación y por último, pasar ya nosotros internamente a apoyarle, si desea, a su empleador, sea que lo apoyemos en el LMA o que lo apoyemos en el Tratado de Libre Comercio, eso sería algo que podríamos ya contratar más adelante.